Buenos días Buenos días Buenos días ¿La paciente Natacha Rodríguez? Sí, soy yo ¿Puede pasar, por favor? No, no, no No, un momentico, lo voy a ir, usted no puede pasar ¿Pero por qué? Si soy su esposo, su pareja No, no, estas son políticas en la clínica, no puede pasar Si quiere, espérenla allí Pero... Ella sale ahorita, ella no puede pasar Bueno, bueno, está bien, doctor Adelante, por favor Ok, vamos a estar aquí, ¿viste? No te preocupes Entonces, señorita Natacha Rodríguez Sí 22 años Usted viene por un chequeo de rutina Sí, exactamente Ok, bueno, tenga Póngase esta bata En el vestidor Ok Y espéreme sentada en la camilla Ok 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 Gracias. Gracias. Tengo, tomes estas dos pastillitas que ya vamos a comenzar. ¿Y las pastillas por qué es necesario? Porque es para prevenir alguna infección y para prevenir dolores. Pero ya yo me he hecho estas evaluaciones anteriormente y nunca me he tomado pastillas. Tómate la pastilla. No quiero. ¿Quién es el médico, tú o yo? Tómese la pastilla. Simplemente lo encuentro porque es necesario. Tómate la pastilla. Es necesario. Yo que te lo digo. Además, yo soy el médico. Tómate la pastilla. ¿Las dos? Las dos. Ok. Gracias por cooperar. Ya vengo. Ok. ¿Estás lista? Sí, ya. Recuérdate de la camilla, por favor. Relájate. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien. Ok. Unse sueños, chiquita. Unse sueños. Unse sueños. Todo es para mí. Así es. Así es. Allá. Sí. Ok. Doctor Doctor, soy yo, agrame la puerta Daniel Aló doctor, dígame Para que me hagas el favor, que hay una persona afuera tocando la puerta, está molestado Haz el favor, mándalo a callar Ok doctor, ya yo me encargo de eso, tranquilo, yo me encargo Ahora vamos a continuar nosotros A continuar Doctor, agrame la puerta un momento, por favor Hey amigo, señor disculpe, usted no puede estar parado aquí con esos gritos mientras el doctor está trabajando ¿Qué le pasa? Señor oficial, pero yo tengo una hora aquí esperando que el doctor atienda a mi esposa Y me parece muy extraño todo esto, estoy preocupado Amigo, usted se está refiriendo a un profesional que lleva años ejerciendo su trabajo Él sabe muy bien lo que está haciendo Por favor, le pido que se calme y que se siente Sea paciente por favor ¿Qué es esto? Queda detenido por cómplice ¿Qué es esto? No puede ser, doctor, esta es la policía Doctor Doctor, doctor, tened cuidado Es la policía, doctor Es la policía ¿Para dónde crees que vas? No te muevas Usted está arrestado por todas las cochinadas que está haciendo Soy la agente Rodríguez Palco Esto es una equivocación Suéltame Silencio Vamos a ver si eres valiente, al sitio donde te vamos a llevar Te dije que me sueltes Ustedes no saben con quién están tratando Camina, sigue caminando Es una persona muy desconocida Yo soy un profesional Camina No te muevo No te muevas ¿Puedes hacer lo de? No te muevas